Ya no me miras igual, no eres la mujer que conocí No veo el intento de arreglar los razones de quedarme aquí Ya no me miras igual, no eres la mujer que conocí No veo el intento de arreglar los razones de quedarme aquí Que te vayas con esta diabla, te dejan de que tú me gustas Sabía que me iba a tenerte Sorry, te estoy viendo desde lejos, párate tirando más complejos Sí, carabineros Yeah Toda aquí es barrigao, aquí es barrigao Quiero cantar ya, tanto de mágico Sembrando el barrigao, el sol de machino Te le pude en esto Toda aquí es barrigao, el sol de machino Quiero cantar ya, tanto de mágico Sembrando el barrigao, el sol de machino Te le pude en esto Tompe, tompe, tompe Cuando te vi, supe que iba a pasar Me prometí que no me iba a enamorar Pero rocas, ese cuerpo me encanta Me lo hiciste tan rico que me cuesta no volverte a llamar Es que te vi, supe que iba a pasar Te prometí que no me iba a enamorar Música Te encuentro, no es algo casual Para mí es un poco ilógico He vivido un acto histórico Tu me has quedado a más viajar Eres mi amor plato Y tu ya está aquí por un precio módico Definitivamente tus labios tienen algo magnético Mírame, fijo la cara si no sientes lo mismo Si yo entiendes, no cualquiera puede aguantar mi ritmo Por eso te voy a ver Música Yo pensé que era de por vida Pero se pierde lo que no se cuida Pero nuestro bol es que yo te casigue Mami se gemela con la lencería Y desde que yo se la quité No quiero otra gata Siempre con prenda, pasando en las tiendas Tener pinta, plata, ninguno nunca lo entienda Por más que la madre no le coge la rienda No, ninguna me levanto Música El amigo bailoteo Me saco un fumeteo Ey, eso perro Bailoteo Me saco un fumeteo Eso perro Bailoteo Tener tu deseo Música Mírame, mírame Ojo Mátame Quiero sentirte Ya llego tu grande Me siento tan solo Quiero devorarte La noche te oscura Ojo cruel y sangre ¡Vámonos, punto! ¡Claro! Amiga Algo muy mal ha pasado Siento que te he fallado Y la conciencia no me deja decir Amiga Cuéntame lo que ha pasado No te preocupa porque estás llorando Dímelo que tengas que decir Música Dormí con tu marido Música